La programación, que sea eso con muchísimo cariño, no solamente parte de la delegación de festejos y de actos públicos, sino parte de muchas delegaciones. Aquí la Unión hace la fuerza. Tanto tenemos colaboraciones con la responsabilidad de deporte, juventud, en este caso con el tema del skate, pero creo que aquí las joyas de la corona este año, porque sí que es verdad, hay un cambio, hemos creado un clima adecuado, una atmósfera adecuada. También recordad que el turismo también está ahí de la mano, como bien ha dicho la alcaldesa y las asociaciones de al lado. Este cúmulo de esta unión lo que ha hecho es crear la atmósfera adecuada para hacer unas grandes navidades, y para que sea unas navidades muy dinámicas. Todavía estamos ahí con las festaciones de las luces, que va a ser un gran punto importante dentro de nuestra programación, que va a ser el día 5, el encendido. También una de las joyas de la corona, o considero, porque ha sido una gestión bastante complicada, hacer poder no traer el formato verdadero del ballet de Moscú del Casca Nuece, que llevamos tres años detrás para intentar conseguirlo. Y con eso, y no tengo mucho más que decir, si tenéis alguna pregunta. Gema, una evaluación global tuya de la programación.